Hola, bueno en este caso estamos presentando las novedades del mes de abril con varios títulos, varias sorpresas. Esto es todo material inédito que va a publicarse, en realidad son los bocetos o las pruebas finales con las que vamos a trabajar en las promociones durante el mes de abril. Tenemos en este caso una colección de libros infantiles. Hemos armado un equipo de trabajo con Luciano Iriarte y Fabián Izquierdo. Estoy muy feliz con este trabajo que estamos realizando juntos. Este es un libro muy novedoso en el mundo del taekwondo porque es la historia de las formas para chicos. El libro es una colección de tres títulos, se llama Cuentos de la Eternidad, donde el primer título va a ser el desarrollo de Chonghi, Dangun y Dosan. El segundo volumen va a ser Dosan, Wonghyo, Yulgot y Chungun. Y el tercer volumen es Toigue, Guaran y Chunmú. El libro está ilustrado por Fabián Izquierdo. Los textos son de Luciano Iriarte y revisados también por Fabián Izquierdo. Y cuentan un formato infantil para trabajar con los chicos. La historia de cada una de las formas y la historia de cada uno de los personajes. Digamos con su relación, sus orígenes, qué significa cada uno de estas personas, de estas personalidades. Y bueno, es el primer libro ilustrado como colección de taekwondo ITF. Este es un trabajo que nos llena de orgullo porque sabemos que estamos aportando mucho a la cultura del libro en nuestro querido arte y fundamentalmente al desarrollo de nuestra actividad. El segundo trabajo que tenemos es también un libro dedicado a los chicos que lo denominamos colección pedagogía. Es un trabajo que estamos haciendo con Fabián Izquierdo desde hace más de un año. Este es un libro muy novedoso porque, digamos, el criterio de edición es la siguiente. Cuando el instructor recibe el ejemplar, se abre y tenemos una falsa tapa que es un tablero. En este tablero vamos a encontrar seis estaciones donde el instructor con el alumno va jugando a descubrir el laberinto. Justamente el título es la historia de las artes marciales, se llama el laberinto. En estas estaciones, Fabián Izquierdo, a través de ilustraciones, va explicando en cada una de las estaciones cómo es el desarrollo de las artes marciales con dibujos, digamos, como para colorear y dibujos como para analizar. Va trabajando en la historia de las artes marciales, de las artes marciales chinas, japonesas, etc. Hasta llegar a Corea, a la fundación del taekwondo, la división de Corea, la prohibición. Todo el desarrollo del libro es ilustrado, pedagógico. Y llega a la fundación del taekwondo, la historia del general Chui Hongi y la fundación de la ITF. Este es un trabajo también muy interesante para que los instructores trabajen con sus alumnos en las clases o para que los papás directamente compren el material para compartir con sus hijos en casa. Y la tercera novedad es el manual de taekwondo de las formas de GUPS que vamos a publicar con el maestro Marcelo Batrano. Esta es la continuación de su trabajo. Este material es muy interesante porque tiene todas las formas de color, con imágenes, movimiento por movimiento. Cada movimiento tiene la aplicación, la vista previa, la vista posterior, lateral, cada una de las posiciones. Y es un trabajo que está redactado en coreano, por supuesto, y es bilingüe, en español y en inglés. Es un libro también técnico muy novedoso. Es un manual, digamos, de ayuda a los instructores. Está el desarrollo de todas las formas. Y bueno, estas son las novedades del mes de abril. Todo este material se va a presentar en el Mundial de INCEL en Alemania. Y cuando regresamos vamos a hacer un trabajo con Taekwondo Argentino como para poder promocionar los títulos y que los instructores de alguna manera puedan reunirse a este material. Todos nuestros trabajos están distribuidos por Grandmark en todo el país. Así que, bueno, pueden consultarnos a nuestra página de Facebook que es Master Digital Ediciones o a nuestra página web que es Master Digital o por WhatsApp al 1533907999 y consultarnos por los títulos que estamos publicando, por los vigentes y por los títulos que están por venir.